Gente, soy Kai, no pudo recuperar mi trono Fue derrotado por el hacker y perdió su cuenta Pero todavía esto no termina Tinka, viejo amigo, necesito de tu ayuda para derrotar a este falso rey No te preocupes, voy a traer tu corona y la cuenta de vuelta ¿Estás preparado para ver esta batalla? Deja tu like y comenta si crees que Tinka le puede ganar a este hacker Juego mi gente, que es lo que es lo que estamos activos Hoy ando lleno de odio, estoy rebosado Pero traje a un viejo amigo Aquí ando con el rey de la diesel Así que dale goz tiburón de una beca Vamos a arrancar con esta vaina Kai, killer, a quien usted le va de corazón No me lo es mentira Yo sé que yo tengo un virado aquí en el coro Dale, me muero Dale, me muero Yo sé que tú le puedes ganar a Manito Yo confío en ti, ¿ok? Es lo que Kai, ¿me escuchas? Yo le voy a ti, yo le voy a ti A ese hacker me cae a mí de la patada, te juro No quiero saber de él Vamos a pedirle a Dios que la cuenta tuya no te la bane Eso es lo que yo le pido a Dios, Manito ¿Tú te imaginas, Rey, que te bane en esa cuenta? No, 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 lo persigo hasta el fin del mundo Oja, que o sea, porte serio Bueno, entonces Gente, lo único que les digo de verdad Lo que están ahí en el chat Dejen su like Compartan el video Porque esta vaina se va a prender Yo le voy a Tinka y todo el mundo en el chat Vamos, Tinka Killer, arrancamos con esta vaina Vamos allá Ahí está Arrancamos Rapidito Tinka Que quiere hacer el contacto en la parte alta Quiere pegar el cabecero Que todos están esperando Tremendo gesto, tía la visa Un hacker que no está rushando en ese momento Sino un Tinka que está poniendo A temblar no solo las paredes Sino los cascos A temblar el hacker Por la parte derecha Impacta Tinka Que se lleva la primera ronda De YAMU Empezamos bien Empezamos bien Caín, verdad Empezamos bien Así se hace Así se hace Eso Dale duro Dale duro Vamos a ver si es verdad Eso es El rey de la diesel Manito Aplicándosela con M10 Vamos al flow Que yo voy al mío Manito Pero oigan algo Me siento un chismal por Caín Porque perdió su cuenta Vamos a pedirle a papá Dios Que ese hacker no le van esa cuenta Porque oigan Ustedes saben que ese hacker anda con una malicia increíble Vamos a pedirle a papá Dios Así que todo el mundo F en el chat F en el chat Arrancamos 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 Ganale Canales Si tú ganaste Presento a mi prima Bro Ganale Segunda ronda Ya Arrancamos Tinka que viene con la buena defensa Empieza a poner las paredes Cubre por izquierda Se mueve por derecha El hacker que le viene arrullando En ese momento A las distancias que se van recortando Se prepara entonces Te sueltan las bestias 95 Directo a la cabeza Tinka que ya está avisando Que quiere diversar la ronda El hacker que ya le pega Tremendo cabicero Temblar Tinka Tinka que se prepara Por el justo derecho En el marcador de yabu miren yo le voy a hacer lo más franco posible tinca no la tiene fácil gente oigan tinca no la tiene fácil muchos de ustedes me pedía me pedía me decían tinca de yabu tinca de yabu y yo le pedí el favor sin cambiar el favor yo necesito que tú miras algo por mí por la comunidad que tú me ayudas a ocupar ese trono él no la tiene fácil te lo estoy diciendo no la tiene fácil pero yo confío en él así que todo el mundo todo el mundo apoyando a tinca con la fe de que yo pueda recuperar mi trono caín para recuperar su cuenta y tinca sea el nuevo rey de la m10 14 arrancamos aquí va se viene preparando sí señores y las que todos queremos ver un hacker que quiere detonar entonces a tinca que se está preparando para buscar papá el desempate el rey de la dice contra un hacker que se ha robado el trono del rey de la m10 aquí se están peleando muchas cosas una cuenta fue perdida por ahí pero también el anar se prepara tinca en este momento del movimiento aquí viene vestido de rojo papá y no es superman se llama super tinca que quiere hacer las cosas viene vestido de héroe un tinca que se prepara aquí viene el hacker que está tratando de contactar tinta que ya lo detona le prende el casco papá lo tiene bastante tocado va a querer contactarlo sí señor recorta las distancias tremendo ruge está poniendo un hacker que se mueve de costado a costado y no ha podido contactar a tinca tinca ahí está no tiene capa tiene una desert no en este momento la está haciendo con una m10 14 que trata de levantar la mira ahí estaba el contacto que por otro lado a donde va para eso suerte al cabecero de que el papá equivocate y que lo que con ese mal toja que le que lo veo como muy tranquilo se la vamos a aplicar manito total lo que estamos hablando de tinca el rey de la diésel y eso que con m10 hay papá hay papá yo voy al mío que hay yo voy al mío el rey de la deje será ahora rey de la medida es por la gana es la gana es la gana es la gana llévate de mí es la gana llévate de mí que yo sé que la va a ganar manito yo confío en tinca yo confío en tinca porque tenga de pc y el hacker también vamos al blog que viene rápido entonces no se pelea un cinturón como en el box se está peleando la corona cuidado porque el rey de la diésel quiere demostrar que puede hacerlo con cualquier arma en este caso un m10 pero el hacker le avisa venga papá que no para eso tremendo y cabecero que logra impactará tinca que viene tinca que rusia sin miedo alguno papá no tiene capas se los dije tiene un m10 aquí está tinca se rota trata de contactarlo pero no se lo permitía el hacker que viene acercándose buscando el gol petazo tinca está bastante tocado está a mitad de vida aquí le está implantando tremendo rus buscando la manera el espacio el perdigón que se va a ir a la parte alta terminaba alcanzando a los aires pero tinca tiene una buena defensa cubriendo sus espaldas de hacker que no termina por contactar tampoco si le empata la ronda y supertenca gente yo le tengo una gana ese hacker lo como yo nunca deberá con tanta gana un jugador de que del free así nunca yo le tengo una gana ese hacker de que lo humillen de la manera más fea terrible real yo quisiera capaz yo sé que tinta le va a ganar por yo creo como que así en persona se encuentra uno él y le diga toma para tu casa un punto todo todo el chazo crede y luego como que que como yo le ayudo te juro yo te ayudo no estoy yo estaba en la posición yo tomo la posición lo que queremos de balas de tigre pero bueno no importa yo sé que vamos a ti que ya vamos al flow que yo voy al mío y viene rapidito una ronda de desempate y el hacker que de una va buscando la cabeza y es para el movimiento hacker que se prepara al que viene tinca metiendo a rus en este momento está tratando de contactarlo pero no sólo permitía los tiros que se van por un costado lo busca tinca pasamos bastante cerca cuidado para pero el que que le termina remontando y tinca en los suelos y con la motiza el mejor estilo de sur y se la lleva toda tinca mira el día disparando al piso de que confiándose de que si yo que hay papá lo que no sabe es lo que no sabe lo que se espera es lo que no sabe lo que se espera manito yo voy al medio manito voy a morir yo voy a morir manito yo voy al medio yo lo que quiero que tenga gente se me concentre más a lo que le digo que me consciente está jugando demasiado insano loco demasiado insano está jugando haga pasito del bombe hermano que toda la claveja confiable el chapo ya no a tinca fundan el chai y tinca 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 en controlado vamos a tomar esto que está trabajando mal flow esta finca en este momento que se está soltando la responsabilidad de buscar a tu casa porque tinca acaba de volverse loco y pone el exatrix en el marcador inca papi chulo mírame yo quiero ser tu novio hoy pero gana le gana le por favor lo que te pido que tú le ganes este tipo y ya gana le quiero ser el marido pero yo seré el marido y vamos allá gente coño todo el mundo apoyando a tinca coño que vamos a recuperar esa corona para atrás necesito mi corona de nuevo tú estás loco vamos al flow que yo voy al método que está pegando marino por eso otro hackeo parece vamos a lo que estamos y aquí lo voy a que pegó papurri este que tiene manos bien puesta no sólo con la vez eres sino que está demostrando que puede ser el rey de la m10 también aquí está para buscar el trono ambos terminan contactándose el karma le termina llegando rápido que están prendiendo la sala papá de yabú tiene que llamar a los bomberos porque tinca está en modo pirómano aquí se viene acercada tremendo cabecero y la remontada papá llega por parte del que quiere ser ahora el rey de la medias tinca diablo tú estás loco coño que maldito tiro compay si esto sigue así de yabú si esto sigue así tinca gana vas a tener nuevo nombre está muy fácil esto qué onda qué onda con ese hacker perdieron contra este no es lo que es el mejor usted es el mejor marito tú está loco encima de tonelos sino 7 a 0 fácil tranquilo gana oye tinca mútexate por favor gana le gana le gana le gana le gana le gana le manito hay dios mío está motivado el loco vamos a tomar todo esto está aprendido si está poniendo interesante un fin que se viste de superar hoy este momento está quedando no más que mirando hacia el piso papurri cuidado con eso haciéndola el señor me alguien pero con la cara vestida en la lana aquí está tinca tinca que está bastante tocado 4 que no tiene control y el caque otra vez con los tiros del piso y ésta se le burla de yabú y quiero desejar no oye gente tranquilo que el loco de nosotros está aplicando el loco de la 4 a 4 pero tranquilo diablo hay gente mirenme señores a finca todo el mundo en el chatín catín 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 todo el mundo en el chat todo el mundo en el chatín del frente que tú lo hicieras que tú hicieras el tutor al frente sea que lo dejo hasta calvo te juro le hago hasta lo que no se le puede hacer a diablo señorita vamos allá aquí le vamos allá que no puedo matarlo tanto quiero que caen ganes digo estigo tinta ay 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 está papá sí señor bien el papá queriendo que lo viera buscando tinta tinta y el tiro tinta y la pared tinta y la cobertura del hacker que se le viene de frente pero no lo miraba a contactarlo tremenda pared lo que le ponía en la cara hacker vestido también de puro rojo de veros al mismo tiempo la buena defensa prepara tinta aquí le viene ruseando el costado izquierdo la cobertura rapidito sabía que el hacker vería y el casco que termina por sufrir aquí está tinta buscando el cabecero se le va al pecho y el hacker que remonte y otra vez se le burla en la cara 54 el marcador miren yo le voy a decir cosas que no debo decir la presencia con lo que un hijo de gente es lo que le real sabe por qué porque compañero como es que usted se siente de que usted es duro de que usted está usando su mal programa de verdad nosotros estamos el pp de verdad nosotros fuimos con aceptamos es cierto 117 si no quiere pero no importa ese tigre le juega legal a quien sea y no le saca una sola ronda tú estás loco pero como tinta lo lleva ese lo que yo creo que usted está tú está loco mira como caen también manito pero no importa vamos a esto que yo confiar no te van a meter todo y tu programa vamos a esto hay esta papá el hacker que prendió su basurita pero cuidado que tinta también lo puede prender en cualquier momento se prepara huevos a lo que está lo que está lo que está lo que existe en gente que tiene el nivel sin tener cosas programas vamos a mandar para tu casa ahora a dormir a mí me en el chat todo el mundo ahí fue el mundo me viene el chat o el mundazo me miren el chat ahora mismo tú estás loco vamos allá vamos allá tinta el nuevo rey con el nuevo rey manito todos los días pego tiros duros pero tinta pega tiros que yo diablo que que tremendos tiros te juro tiros que yo ni había visto mano que tiras loco vamos allá vamos allá oye ahí te estoy sincero yo de corazón te lo digo mira son muy poco no 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 hoy regolezcan la basura y aparece aquí para pegando tremendo cabecero de cash se equivocaron de bolsa dejaron a hacker de ya un diablo no aquí no debe haber compasión con él y estaba diciendo que te iba a ser monado lobo 100 diablo el mismo me hizo eso mismo a mí me lo hizo también compay encima que usa es más malo no tiene que hacer esas cosas para ganar gente esto lo llamo yo soy una rata y hablo lo que pongan que son el chapa que se lo coma yo como a él todo el mundo prendo peso lo mismo que eso tengo me lo hizo a mí y hablo por ese tipo loco marito mírame está ganando el odio de la gente morado porque está claro broma esto tinka aquí está tinka queriendo castigar sabe papá le puso el quesito y el modo rata salía con hacker también pero con modo rata activado rey ya le pega tremendo cabecero pasa bastante cerca entre paredes terminan quedando cuidado con tinka tinka buscando el empate y el 6 a 6 esto se va a poner intenso aquí viene será muy tinka le pide tremendo cabecera papá la tiene ahí que esto que esto es que esto tinka el rey de la cerquita tinka le dice está malo malo el mejor coñazo no está malo vamos tinka vamos tinka que está tuyo marito una sobrilla una sobrilla tinka mira concéntrate malado mira el 100% no te le regalen un ching juegales rata y pico llévate de mí juegales rata rata juega el manado confío en ti ok vamos a tomar esto oye que ahí mírame si ese chamaquito le gana gente todo el mundo manito pues ya tinka el rey del m10 ok todo el mundo tiene que apoyarlo así que vamos allá ánimo para tinka tinka párate duro bro yo confío en él yo confío en él vamos allá aquí le vamos allá lo que nadie pensaba está pasando sí señor un nuevo rey se asoma la vista será que podrá buscar su corona tinka se prepara papá se los dije que estaba vestido en modo superman en modo super tinka modo superhéroe tratando de recuperar el honor de los que juegan legales de lo que saben pegar no 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 ese tinka es malísimo wey no que es el malo cállese el malo es usted que pedir paredes fingiendo que no tenés paredes porque para sacar ronda malo él me hizo lo mismo a mí él me lo hizo también es malo el pepe mío son muy malo no te da vergüenza esto es muy fácil esto la verdad no te da vergüenza gente hasta el narrador hasta killer la mamá de killer le trajo queso al hacker no y ven te llevo a jugar en mi religión con deserta mierda lo único que te digo nos vemos malo no no lo que vamos a hacer ahora él le meta 7 a 0 y ya no vamos a hablar más yo te sabe gente como ustedes saben que yo te aburre lo que estoy de aquí ya vamos a jugar un ching de коман un rato como cura un ching aquí vamos cura vamos a ver que no tiene sin poder de este juego me llaman el hack el el hack el legal y abri 15 se parece el ido pero como el diablo ay papá no mío la bebiste de la chica la bebiste de la llave y mi sobrino y de tercero gente de tercero como vamos a ver ahí está loco para tu casa baby y mi madre que si está difícil dios mío este si está incómodo gente hay mi madre soy el rey de la media ahora dígame quién es usted ya tú sabes quiénes son los dueños del balón los demás que cojan asiento y atienden al pizarrón lo siento no hay compasión soy el rey de la media y no me hace falta la cobra pitón